No Ya está grabando ¡Carenta! 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 ¡Gracias por el pastel! Hoy se les agradece, gracias por el pastel. Estamos celebrando el cumpleaños. ¡Gracias por el pastel! ¡Adelantado! ¡Gracias por el pastel! ¡Gracias por este regalo que me hicieron también! Lo vamos a estrenar también para la carrera. Y estamos celebrando un cumpleaños más. Gracias a cada uno de ustedes, a la familia Alvarado que están aquí conmigo. Son mis patrocinadoras también, por cierto, son muy queridos míos, son una segunda familia. Saludos a cada uno, a Samuel, a Kaydi, a Doña Silvia, a Yoni, a Rodolfo y al Coronel. Saludos a cada uno. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Por la... ¿Cómo es? Por la Copa 32. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que... Ok, se llegó. Hay para todos los gustos. Sí, hay para todos. ¿Qué? ¿Cuántos favores tienen? ¿Cuatro? Me voy a hacer acá. Ahí está. ¡Oh, oh, oh! Miestro. El primero. Ahora les voy a presentar a la familia. Jorge Rodolfo. ¿El Natal? ¿El Natal? ¡Ups! El otro. ¿Qué te pasa? ¡Ja, ja, ja! Un triángulo perfecto estamos cortando. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguanten! ¡Ese es un triángulo isósceles! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El que no me hablen es el triángulo rectángulo. Ese triángulo me hizo pagar. El que veo de manzana. ¡Ja, ja, ja! El que veo de manzana es. Yo de fresa. ¿De fresa? Sí. Con gusto. Con gusto es que no, ¿verdad, profe? Sí, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¿Tiene que ir? ¿No? ¿No se lo hace? ¡Ya!